El que más me gustó fue el de papa con carne molida, pero supongo que todos están buenos. A ver, que nos lo antoje, ¿sí o no? Que le muerda, que le muerda. No, porque ya estos ya los tengo apartados. Mira, por lo pronto tenemos el pambazo que está desde su fabricación. Por lo regular el pambazo tradicional es blanco. Nosotros ya lo mandamos fabricar adobado. Y luego lo freímos y eso sea doblemente sabor, doblemente rico. Traemos el pambazo light, que es horneado y está súper delicioso. Tenemos pambazo dulce, que es con queso crema y compota de frutos rojos. Estamos en el festival del pambazo. Cada destino es desafío. Aviéntate a descubrir el trip de hoy con nuestros viajeros. ¿Por dónde andan ahora, Trippers? ¡Hey! ¿Qué onda, Trippers? Pues estamos en San Francisco del Rincón en la segunda edición del festival del pambazo. ¡Padrísimo! Y pues déjame decirte que en esta ocasión tenemos 20 cocineras tradicionales, el doble del año pasado. Así que este evento pinta para estar súper fregón. Y déjame decirte también que son 30 expositores artesanales. El estado invitado en este caso es Oaxaca. Y pues también hay municipios como Salvatierra, los superiores Salvatierra, ¿verdad? Las largas. ¿Qué se te antoja probar? Híjole, yo la verdad no puedo faltar de unos pambacitos de cecina. ¿Sabes qué? Yo vi unos pambazos gourmet, así que yo voy a ir por ellos. Vamos, vamos, ¿qué tal? Por supuesto, invitarlos aquí a nuestro municipio de San Francisco del Rincón, donde no solamente van a poder encontrar pambazos, paletas de vainilla rellenas de cajeta, vamos a encontrar sombreros, vamos a encontrar muchas otras cosas que queremos que ustedes conozcan y que se den cuenta de que aquí en San Francisco del Rincón la gente es cálida y además te quiere atender. Buenísimo. ¡Ay, perfecto! Pues que sigan disfrutando del festival. ¡Familia Ramírez! ¡Familia Ramírez! Ahora sí que los agarré con las manos en el pambazo, platíquenme. ¿Cuántos pambazos te comiste? Cuatro. Cuatro, ¿y todavía te caben más? Sí. Ocho. Bien, gracias, mucha gente. ¿Y deliciosos los pambazos o qué? Muy ricos. A ver, antojen a las atadas que las estamos viendo. Vengan a San Francisco del Rincón. No solo van a encontrar sombreros, no solo van a encontrar calzado deportivo, no solo van a encontrar zapatos, no solo van a encontrar sombreros de charro, van a encontrar arte culinario, van a encontrar gente que les abre sus brazos, gente trabajadora que emprende sin miedo al triunfo. Es la segunda edición y es la primera vez que participamos. Siento que es algo muy innovador para nuestra ciudad y atraer más turismo. Creo que todos elaboramos platillos muy tradicionales y la mayoría tenemos familias de muchos años aquí en San Francisco del Rincón. Montón de cosas se me antojaron de este trip. Ya quiero ver la siguiente cápsula. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima... Trip MX. 12 mil visitantes. 14 mil visitantes. Los líquidos tuvimos más de 400 litros, más de 20 mil pambazos vendidos y 5 mil unidades de antojitos varios como enchiladas, asesinas, platillos. Esperen la sorpresa para el 2020, no se lo pierdan. Comimos lo que pudimos. Sí, la verdad padrísimo todo el evento. Hubo demasiado, demasiado que hacer aquí. Tuvimos presentación de artistas regionales, tuvimos danza folclórica, tuvimos la danza de la galaguerza, que no... El estado invitado en esta ocasión fue Oaxaca y pues no faltó nada, ¿no? Un evento completo, familiar, muy a gusto. Y pues a seguirle, ¿no? Vamos de aquí a ver a dónde lo vamos. Nos vemos a otro. Trip. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!